Ya le gustaría gustar con el verraco, sí señor, una cumbia que tenemos en cabina para que usted baile y goce en esta noche esencial. Vamos a bailar ese tema, como me acuerdo de mi compadre Sonido Daniel y Dice, cuando llegábamos hace muchísimos años a la ciudad de Puebla y tocábamos estas bonitas cumbias, pero en esta versión se han corregido a mitad de remasterizada para bailar. ¡Oye! ¡Venga la cumbia! ¡Oban a los sitios de Vista Cuacha! ¡Una buena veraz en Chino de los Radios! ¡Óscar y los Crazy Leaks! ¿Te acuerdas? ¡Bosques de Ticos de Chícharos! ¡Es son himnos inolvidables del sabor! ¡Voy con la fortaleza y el verraco André! ¡Y Cegui! ¡Fíjate Guadalupe que estás en las alturas! ¡Voy con la organización guatástica en sus travesuras! ¡Aquímos, boquillos, guadillos, pionco, chipio, manía, el pistón y su pequeño pistoncito! ¡Siempre el pistoncito con el 5-7! ¡Y el son cancela! ¡Venga! ¡Sabroso! ¡Echale el sabor! ¡Quiero morir de amor! ¡Cervecita, cervecita! ¡Quítame la vida! ¡Cervecita, cervecita! ¡Quiero morir de amor! ¡Vale a los amores! ¡Qué bonita cumbia! ¡Ah! ¡Sabroso! ¡El raco! ¡Venos! ¡Mira qué sabroso! ¡Vamos a ver! ¡Dicen! ¡Vale! ¡Y dice! ¡Vas a dejarme mi cortita, me la voy a dar! ¡Sí! ¡Vas a dejarme mi cortita, me la voy a dar! ¡Ladiema cae! ¡Qué cosas! ¡Cumbia! ¡Artesanía San y Chío Cuauhtre, Mari Cuauhtre! ¡Para con quien la chupibanda deja de pecho! ¡Los dos caballos secuicios! ¡Femperramos sonido de destroyer! ¿Siempre con quién? ¡Vamos a llamar! ¡Cervecita, cervecita! ¡Quítame la vida! ¡Cervecita, cervecita! ¡Quiero morir de amor! ¡Cervecita, cervecita! ¡Quítame la vida! ¡Sabroso! ¡Cervecita, cervecita! ¡Quiero morir de amor! ¡Venga, los amores, los amores, los amores! ¡Cumbia! ¡Cervecita, cervecita, cervecita! ¡Cervecita, cervecita! ¡Cervecita, cervecita, cervecita! ¡Ey, un ordario, el puerco de la Ribera! ¡Oye, siempre! ¡Cervecita, cervecita, cervecita! ¡Ajá! gracias al hijo de la fortaleza si señor que bonito audio para el famoso chiquen gracias gracias y dice eso mira que se va a acabar ya se va señoras y señores esta música rica y sabrosa que hemos gozado en esta participación musical que se va a acabar